Música Campeonato Nacional de Rodeo Final Nacional Media Luna Monumental de Rancagua 2016 Amigos míos, siempre a través de Teletrack Televisión El canal de los caballos El canal que está, que está con el rodeo Los invito inmediatamente Para que nos pongamos cómodos Una buena ubicación Vamos a disfrutar de la gente Los premiados Hermosa Media Luna Como también del tercer y cuarto animal De la serie de campeones Porque aquí comienza Más Rodeo Pasión Chilena De la fiesta a los campos chilenos Un rodeo es lo mejor Saliendo pa' los corrales Contento que suprimos Ahí van los guasos Con su ánima Luciendo mantas tan lindas Como las lindas De un gran guindal Luciendo mantas tan lindas Y por supuesto vamos a conversar con don Ricardo Jiménez Caña Junto a su querida esposa Secretario oficial Don Ricardo Augusto Salvalo Felicitaciones ¿Qué se siente? ¿Qué se siente estar en estas instancias El líder del rodeo nacional? Patito Augusto Salvalo A ustedes Bien Bonito Es un logro De un esfuerzo Al trabajo De tantos años Y es la premiación Es la premiación De llegar a esta A esta instancia Donde están Se junta Coyera de todo el país Y bonito Para uno Hacer este logro En su oficio De secretario Presidente De la asociación Maipo Don Esteban Hermosilla Don Esteban Gusto Salvalo La verdad que Primero que nada Ese puntaje Que del clasificatorio Que fue lo máximo Extraordinario Todavía tenemos Ese recuerdo Presidente Si Un recuerdo Que va a perdurar Por mucho tiempo Sobre todo En el recuerdo En la mente De cada uno De los que participamos En el clasificatorio Muy bonito Yo creo que Las sumas son Todas positivas ¿Cierto? Mucho más que positiva Mucho más que positiva La verdad que estamos Muy agradecidos De todo De toda la gente De todos los que cooperaron De todo en general De los corredores De todo Porque fue un clasificatorio Redondito Fue perfecto Gracias a Dios Hay que agradecerle Al de arriba Hay que agradecerle Al viejito Que también nos tiene Que haber ayudado Algo Así que No, muy contento Muy contento ¿Cuál es su favorito Para llevarse El campeonato nacional Este año? Pienso Pienso que los cabros Hay O Ruti O Ruti O sea ¿Quién cree usted Que va a ser campeón De Chile Algún pronóstico? Mire Yo Creo Y me Ojalá Que sea José Manuel Pozo José Manuel Pozo Estamos pues Lo veo Que está muy bien Muy bien ¿Podríamos hacer un pronóstico De quiénes van a ser Los campeones de Chile? Ojalá En Andes En Andes ¿Quién cree usted Que van a ser los campeones De Chile? Está bastante competitiva La cosa Ojalá fuera de la Asociación Talca Que yo soy de allá ¿Cuál es su nombre? Carmen ¿Quién cree usted Que van a ser los campeones Nacionales Junto a su marido Por supuesto? Bueno Nosotros ojalá Ojalá sean los mismos De Santiago Azul Venemos de la Asociación Santiago Azul Pronóstico ¿Quién va a ser campeón De Chile? Buenchul y Pacheco Me gusta mucho Exibión Cuéntanos Rodeo ¿Quién va a ser campeón De Chile? Es Santisabel Vista Volcán Vista Volcán Ahí está Un voto Vista Volcán Pásenlo bien ¿Cuál es tu pronóstico? ¿Quién crees tú Que van a ser los campeones De Chile? Ahí estaban Loaiza y Tamayo Santisabel Esta es la expectativa Para esta serie De campeones Bueno Igualmente Gusto saludarlo a usted Feliz Por disfrutar De una final De Chile Nuevamente Gracias a Dios Con Claudio Hernández Que el quinto rodeo Que corremos Se nos dio Todo súper rápido Así que Feliz Disfrutar de una final Y que sea lo que Dios quiere Que nos vaya lo mejor posible ¿Cómo vemos esta serie de campeones? ¿Nos llevamos este rodeo? La verdad es que Tenemos harta fe Y Yo creo que sea lo que Dios quiera Nomás Y yo creo que esto es para todo Para todo el que vino a correr Y premio Puede ser para cualquiera Así que Que sea lo que Dios quiera Y que Dios nos proteja Y De los accidentes De los accidentes Y esas cosas ¿Cómo se ve? ¿Cómo se siente? Bueno Muy contentos La verdad Que entramos en la última serie Después del corrido Tres series Tres veces Cuatro toros Así que las yeguitas Corrieron mucho Pero Se ven bien Estamos contentos Y nada Por esperar que Que todo funcione bien La verdad Que vamos con harta tranquilidad Para allá Tratar de hacerlo Lo mejor posible Que los caballos respondan Y que sea lo que Dios quiera Ahora Ya volvemos Con Más rodeo Ciper Repuestos Limitada Empresa líder En la venta De repuestos automotrices Con más de 30 años En el mercado Ofrece a sus clientes Productos de la mejor calidad En las marcas Más importantes En Chile Nissan Chevrolet Toyota Suzuki Kia Hyundai Entre otras También está presente En regiones Puerto Montt Chillán Y Rancagua También puede cotizar Y comprar Vía internet Al correo Ventas Arroba Ciper Punto CL Visítenos En nuestra página www.ciper.cl Talabartería El Carpincho Especialidad En monturas Corraleras Vestuario Y todo tipo De aperos Reparación Y arreglos En general Visítenos En nuestros locales San Martín 115 Terminal de buses Local 6 San Fernando Y Avenida Manso 592 Melipilla Talabartería El Carpincho Conservando La esencia Del trabajo Artesanal Carnes RB Una empresa familiar Que por más de 62 años Ha entregado calidad A todos los chilenos Carnes RB Lo espera para atenderlo En sus 7 puntos de venta En donde obtendrá Los mejores precios Y una insuperable atención Carnes RB Del productor Del productor Al consumidor Empresa de transporte E-Express Con retiro y entrega En domicilio Contáctenos En clientes Arroba Varmont De componentes De componentes De maquinaria pesada Aplicadas en las distintas áreas Mineras Y sectores industriales Del país Masin Se desarrolla Creándose Como soporte E instrumento técnico Y logístico Productivo Para satisfacer Las necesidades De urgencia Y desarrollo De nuestros clientes Contando para esto Con profesionales Y equipos técnicos Preparados Para enfrentar desafíos Visítenos en www.masin.cl Criadero Palmas de Culipran Nació pensando En ser un aporte Al mundo corralero Cómodas instalaciones Para disfrutar Del rodeo Y desarrollar Una crianza óptima De nuestra raza Caballar chilena Criadero Palmas de Culipran Le invita a practicar Nuestro deporte nacional En su recién inaugurada Media Luna A solo 15 minutos De la ciudad de Melipilla Mayores informes Al teléfono 227 00 250 Santiago Vamos por comenzar Tercer animal De la serie de campeones Campeonato Nacional De Rodeo Rancagua 2016 Vamos con el sello De raza Juraron Don José Luis Pinochet Y Don Ernesto Fuster Fueron Preseleccionados La yegua Estrondosa Montada por Don Mauricio Villaruel El potro elemento Montado por Don Rafael Melo El potro romario Montado por Don Gustavo Valde Benito Y la yegua milonga Montada por Don Hugo Navarro Finalmente Sello de raza 2016 Campeonato Nacional Fue para El potro romario Montado por Don Gustavo Valde Benito Asociación Mayeco Criaero Peleco Estamos en el tercer animal De esta serie de campeones Campeonato Nacional Medialuna Monumental De Rancagua 13 colleras Al tercer animal De 14 puntos buenos Y ya tenemos La primera collera Que corre el tercer animal Y es la collera 8 Asociación Valdivia Criaero Vista Volcán Sebastián Walker Corriendo El poncho Al viento La mano De adelante Ayayay La medialuna La verdad El público Está con ellos Tres puntos Bueno Tres puntos Bueno Sergio La ve Sergio Tobias La ve En el corajudo Corriendo A la mano De atrás Mire Ayayay Un poco complicada Como la vio usted Amigo mío Si señor Se dan cuenta Por qué lo dije Fue una raspada Si señor Sebastián Walker Poncho Al viento La mano Sebastián Walker Vista Volcán Uy 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 Cero puntos Así es Carrera Carrera Corrida Cuatro puntos Bueno Estaban con 22 Llegan a 26 Puntos buenos Y tenemos En el sector De la piñadera Unigón Mía La collera Número 9 De la asociación Yanqui Gui Balena Don Juan Antonio Rebein Y Bruno Antonio Rebein En prometido Y escondido Y escondido Con 18 Puntos buenos Con 10 Y 8 En los parciales Corriendo El tercer animal Sí señor Un punto Bueno Un punto Bueno Bruno Rebein En el escondido Corriendo la mano Adelante Medialuna Medialuna Prácticamente Llena Está bonita Esta serie Campeón Está bonito Este campeonato Nacional Otro derecho Cero punto Juan Antonio Rebein En el prometido A la mano De atrás Hay que hacerla No más amigo mío Hay que hacerla Para atrás Y a cobrar Uy 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 Lo he hecho suelto Dos malos Bruno Rebein En el escondido A la mano Vamos a ver Mire No me gusto Que quiere que le diga Vamos a ver Es una tenna Es una Raspada Cero punto Le contamos Inmediatamente A los amigos De Marro Rodeo Que el delegado Oficial Es don Fernando Midleton Jurado Los señores Ruiz Tagle Pozo Gómez Secretario Don Ricardo Jiménez Cañas Campeonato Nacional De Rodeo Federación Del Rodeo Chileno Medialuna Monumental De Rancagua Carrera Corrida Un punto Malo Estaban Con 18 Bajan 17 Puntos Bueno Y ya tenemos Amigos míos La collera 10 Que pertenece A la asociación Valdivia Criadero Alucarpa Corriendo Don Rafael Melo Y Don Ricardo Álvarez En el elemento Y la extranjera Con 15 Puntos Bueno Con 7 Y 8 Los parciales Sí señor Sí señor Collera Que sale Con un punto Bueno Don Rafael Melo En el elemento La mano Adelante Vamos Don Rafael Vamos 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 Una taja grande Cuatro puntos Bueno Cuatro puntos Bueno Ricardo Álvarez Corriendo la extranjera A la mano Atrás Oiga Grande También Cuatro puntos Bueno Cuatro puntos Cuatro puntos Bueno Don Rafael Melo A la mano Vamos Don Rafael Carrera Perfecta Carrera Perfecta Carrera Perfecta A mi parecer No le da Tres puntos Bueno Carrera Corría 12 puntos Bueno Carrera Corría 12 puntos Bueno Estaban con 15 Llegan a 27 27 puntos Bueno Le enviamos Un caluroso Saludo A Don Freddy Cavieres Y a su familia Amigos míos Un abrazo Grande Ya corriendo Amigos míos La collera 15 Que pertenecen Y corren Por la asociación Cautín Criaderos Orillas del Volcán Con los jinetes Christopher Valdez Y Don Donicio Huyó Corriendo el rosquero En domingo Y Don Pirula Con 14 puntos Bueno 7 y 7 Los parciales Corriendo el tercer animal Sí señor Un punto bueno Un punto bueno Christopher Valdez En el rosquero Un domingo La mano adelante Donicio Ulloa Larreo Ayayay Vamos 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 Son tres puntos buenos Vamos sumando Tres puntos buenos Donicio Ulloa Don Pirula La mano de atrás Ingresan a la zona De postura Para atrás Y a cobrar Para atrás Y a cobrar No hay nada Cero puntos Cero Sí señor Cero puntos Christopher Valdez En el rosquero Un domingo Con la última carrera La tercera La última carrera Aquí Aquí en esta serie De campeones Sí hay cuarta carrera Amigos míos Para el aplauso De los jinetes Llegar a esta instancia Ya es un premio Novello Cayeno Fue enquinchado Cero puntos Novello Cayeno Fue enquinchado Cero puntos Carrera corrida Cuatro puntos Bueno Estaban con catorce Suban a dieciocho Puntos buenos Y ya tenemos La collera Número diecisiete Amigos míos De la asociación Talca Criadero Palmas De Peña Flor Alfredo Moreno Y Luis Eduardo Cortés Corriendo la condesa Y el cacique Con catorce puntos Bueno Los parciales De ocho y seis En el primer y segundo Animal Sí señor La collera sale Perfectamente La vuelta a la primera Y se adjudican El punto bueno Luis Eduardo Cortés Corriendo el cacique A la mano adelante Vamos Luis Eduardo Vamos Luis No señores Una raspada Eso cero puntos Sí señor Cero puntos Alfredo Moreno Corriendo la condesa La mano atrás Don Alfredo Moreno Corriendo la condesa La mano de atrás Yayay Bonita Me gustó Una taja grande Amigos míos Tajada grande Cuatro puntos Bueno Vamos Luis Eduardo Luis Eduardo Son compañeros Cuatro Le marcó Usted le pone cuatro más Mire Son cuatro más Por supuesto Grande La medialuna Lo aplaude Cuatro puntos Bueno Carrera corrida Nueve puntos Bueno Están con catorce Suman Y llegan a veintitrés Puntos buenos Sí señor Y ya tenemos Ya tenemos La collera Número dieciocho Que pertenece A la asociación Valdivia Criadero Santo Isabel Eduardo Tamayo Juan Carlos Loaiza Corriendo la dulzura Y la delicada Con diecinueve puntos Bueno Ocho y once Los parciales Sí señor Sí señor Perfectamente Un punto bueno Juan Carlos Loaiza La delicada La mano adelante Eduardo Tamayo Al arreo Qué collera Qué collera Qué collera El público Mire Ustedes lo ven Lo crecen El público Los quiere Los anima Cuatro puntos Bueno Cuatro puntos Bueno Eduardo Tamayo Corriendo la dulzura La mano Atrás Vamos Por esa Perfecta Vamos Por los cuatro Se da cuenta Así se siente El rodeo Así se siente Cuatro Bueno Así se siente Este deporte Tan hermoso Deporte nuestro Amigos míos Juan Carlos Loaiza La delicada Juan Carlos Loaiza Se sientan Amigos míos Miren lo que se siente En esta media luna Tres puntos buenos Hacen doce puntos buenos Carrera corrida Carrera corrida Doce puntos buenos Están con diecinueve Llegan a treinta Treinta y un puntos buenos Y ya tenemos La collera Número veintidós Que pertenece A la asociación Santiago Oriente Corriendo Don Claudio Hernández Don Pablo Aninat En la esencial Y el agrandadito Con dieciocho puntos buenos Sí señor Punto bueno Salen desde la minera Un punto bueno Claudio Hernández Corriendo la mano Adelante La esencial Claudio Hernández Corriendo la mano En derecho Cero puntos Sí señor Cero puntos Pablo Aninat En el agrandadito A la mano de atrás Vamos Pablo Vamos Pablo Vamos Pablo Vamos Pablo Ay 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 Cayó Cero puntos Así es Vamos Claudio Hay que hacerla De todas maneras Haga la grande Cero puntos Carrera corrida Un punto bueno Estaban con dieciocho Suena Diecinueve puntos buenos Corriendo el tercer animal De esta serie De esta serie de campeones Sí señor Un punto bueno Gonzalo abarca la mano Don Diego Mesa Gonzalo abarca la mano Cero puntos Cero puntos Si es Diego Mesa En la ruta Tacaña Corriendo la mano De atrás Vamos a ver Que pasa Con Con Don Diego Mesa Cero puntos Ya don Gonzalo Hay que hacerla La pura pata ¿Por qué no? ¿Por qué no? No vio el tranco Cero puntos Carrera corrida Un punto Carrera corrida Un punto Bueno Estaban con dieciocho Llegan a dieciocho Puntos buenos Queremos también Enviarle un gran saludo A don Sergio Araya De Tiltil Vaya Este gran saludo De más rodeo Corriendo ya Amigos míos La collera 24 Que pertenece A la asociación Talca Criado Palmas De Peña Flor Alfredo Moreno Y Luis Eduardo Cortés Corriendo el paredón Y el portento Con dieciséis puntos Bueno Ocho y ocho Los parciales Este señor Un punto bueno Alfredo Moreno En el paredón Corriendo a la mano De adelante Luis Eduardo Cortés Al arreo Luis Eduardo Cortés Al arreo Me gustó ¿Qué quiere que le diga? Vamos a ver Que dice La terne jurado Mire Atajada Sin remate Cero punto Luis Eduardo Cortés En el portento A la mano De atrás Luis Eduardo Cortés Corriendo a la mano De atrás Bonita Grande No le queda Toro Cuatro puntos Bueno Vamos Don Alfredo Hay que hacerla Grande Tenemos Dieciséis Veinte Veintiuna Con una grande Estamos Podemos pasar Al cuarto animal Todo para atrás Todo para atrás Eso es Eso es Cuatro puntos Bueno Carrera Corría Nueve Puntos Bueno Carrera Corría Nueve Puntos Bueno Sumando Estaban con Dieciséis Llegan a Veinticinco Veinticinco Puntos Bueno Bien amigos Ya corriendo Coyera Veintinueve Asociación O'Higgins José Manuel Carril Y Gonzalo Abarca Un chincolite Tentado Con diecinueve Puntos Bueno Ocho Y once En los parciales Punto bueno Mucha barra Mucha barra Eso es bueno Esto es familia Esto es emoción Gonzalo Abarca En el tentado La mano adelante José Manuel Carril Alar Bonita Una de las grandes Como ha sido un amigo Cuatro puntos Bueno José Manuel Carril Que corre el chincolito La mano de atrás Mira como lo gritan Mira como va Como va a llegar Como va a llegar Uy Paleta libre Son tres puntos buenos Sí señor Tres puntos buenos Gonzalo Abarca Segunda carrera La mano adelante Vamos Gonzalo Agala de nuevo Agala de nuevo Gonzalo Agala de nuevo Cuatro puntos buenos No hay puntos buenos Bonita Con salto incluido Carrera corrida Amigos míos Doce puntos buenos Sumamos Estamos con 19 Llegan a 31 Puntos buenos Corriendo ya la collera Número 32 De la asociación Litoral Central Criadero Casas De Bucalemo Don Juan Pablo Gonzalo Y Diego Ordoñez En planchini Maldadosa Con 16 puntos buenos Ocho y ocho Parejita esta collera En los parciales Sí señor Un punto bueno Un punto bueno Juan Pablo Gonzalo Corriendo la mano adelante Don Diego Ordoñez Al arreo Pablo González Ahí Yoyoy Miren Cuatro buenos Cuatro puntos buenos Diego Ordoñez Navaldadosa La mano de atrás Vamos Don Diego Le cuento Su compañero le marco cuatro ¿Cuánto le pone? ¿Cuánto le pone? Son tres puntos buenos Sí señor Tres puntos buenos Subimos Subimos Como la espumita Tres puntos buenos Juan Pablo Gonzalo A la mano ¿Cuánto le marca Don Juan Pablo? Hágalo de nuevo Hágalo de nuevo Y estamos tranquilos Corriendo Corriendo lo que es Mere Grande Es Mere 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 Carrera corrida 12 puntos buenos Carrera corrida 12 puntos buenos Estaban con 16 rayas Palazón Amigos míos Quedan Con 28 puntos buenos Y ya corriendo Y la tenemos En el apiñadero Tercera animal Collera 33 de las asociaciones Santiago Suria Asociación Talca Criadero Principio Con los jinetes José Tomás Messi Don José Manuel Pozo En Disturbio Perno con 19 puntos buenos Amigo mío 11 y 8 Los parciales Si señor Un punto bueno La gente vibra La gente grita La media luna Estalla José Tomás Mesa En el Disturbio La mano adelante José Tomás José Tomás Mesa José Tomás Mesa José Tomás Mesa Grande la tajada Grande de 4 puntos buenos 4 puntos buenos En la zona roja En la zona roja Vamos don José Manuel Vamos 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 Yo no sé No me atrevo Se hicieron una raspada 0 puntos Raspada 0 puntos correctamente José Tomás Mesa La mano adelante Está galada de nuevo 4 la quiero 4 le quiero Si señor 4 le quiero Si señor Carrera corría 9 puntos Bueno estaban con 19 Llegan a 28 puntos Bueno Y bien amigos míos Collera 37 Queda a término Al tercer animal De esta serie de campeones Asociación Colchagua Don Felipe Carlos Undurraga Y Don Luis Guanchul Corriendo el cambalache Y el flagelo Con 14 puntos buenos Con 9 y 5 Las puertas de la piñadera Se abren Si señor Las puertas de la piñadera Se abren Felipe Undurraga En el cambalache A la mano de adelante Felipe Undurraga En el cambalache Echa la mano adelante Venía bien en la postura Que dice usted amigo mío Público Exactamente 4 puntos Bueno el público Sabe mucho El público Aplaude Los quiere Luis Guanchul En el flagelo Corriendo la mano De atrás Vamos Don Luis ¡Ay señor! Ese es el flagidente ¿Ah? Accidente La verdad que don Luis Guanchul Pero sigamos Y Don Felipe Undurraga En el cambalache A la mano Miren que bonita El público Los quiere El público La verdad que Hay jinetes muy querido En este rodeo Y yo diría que en el rodeo Sí 4 puntos buenos Carrera corrida 9 puntos buenos Carrera corrida 9 puntos buenos Estaban con 14 Llegan a 23 puntos buenos Amigos míos Ya volvemos con Más rodeo Criadero Palmas de Culipran Nació pensando en ser Un aporte al mundo corralero Cómodas instalaciones Para disfrutar del rodeo Y desarrollar una crianza óptima De nuestra raza caballar chilena Criadero Palmas de Culipran Le invita a practicar Nuestro deporte nacional En su recién inaugurada Media Luna A solo 15 minutos De la ciudad de Melipilla Mayores informes Al teléfono 227 00 250 Santiago Más inlimitada Una empresa metal mecánica Con más de 25 años De experiencia Desarrollando ingeniería De alta precisión En procesos de recuperación Mantención Y fabricación De componentes De maquinaria pesada Aplicadas en las distintas áreas mineras Y sectores industriales Del país Más in Se desarrolla Creándose como soporte E instrumento técnico Y logístico productivo Para satisfacer Las necesidades de urgencia Y desarrollo De nuestros clientes Contando para esto Con profesionales Y equipos técnicos Preparados Para enfrentar desafíos Visítenos en www.masin.cl Empresa de transporte Retiro y entrega Y entrega en domicilio Contáctenos en clientes Arroba Barmont.cl Fono 02-285-45022 www.barmont.cl En Barmont La seguridad Y entrega Tiempo de su envío Es nuestro compromiso Carnes Carnes Y entrega Y entrega La seguridad A todos los chilenos Carnes R.B. Lo espera Para atenderlo En sus 7 puntos de venta En donde obtendrá Los mejores precios Y una insuperable Atención Carnes R.B. Del productor Al consumidor CIPER Repuestos Limitada, empresa líder en la venta de repuestos automotrices con más de 30 años en el mercado. Ofrece a sus clientes productos de la mejor calidad en las marcas más importantes en Chile. Nissan, Chevrolet, Toyota, Suzuki, Kia, Hyundai, entre otras. También está presente en regiones Puerto Montt, Chillán y Rancagua. También puede cotizar y comprar vía internet al correo ventas arroba ciper.cl. Visítenos en nuestra página www.ciper.cl Estamos de vuelta para llevarles a ustedes el cuarto animal de esta serie de campeones, Campeonato Nacional de Rodeo. Son seis collaras al cuarto animal de 26 puntos, bueno, hacia arriba y ya tenemos la collera 8. Asociación Valdivia, Criadero, Vista, Volcán, Don Sebastián Huoqui, Don Sergio Labén, Puncho Aliento y Corajudo con 26 puntos buenos. Punto bueno, amigos míos, un punto bueno. Sergio Labén a la mano, Don Sebastián Huoqui, al arreo. Sergio Labén a la mano, Sergio Labén a la mano. No señor, eso cero punto. Sí señor, cero punto, Criadero, Vista, Volcán, Sebastián Huoqui en el poncho al viento corriendo a la mano de atrás. Vamos a ver, ingresaron a la zona de postre, vamos a ver qué pasa con Don Sebastián Huoqui. Bonita. Por ahí vamos sumando. Cuatro puntos. Una de las grandes, cuatro puntos buenos, Sergio Labén en el Corajudo a la mano de adelante. Don Sergio Labén corriendo el Corajudo a la mano de adelante, Sebastián Huoqui, al arreo. Cuatro puntos buenos, usted le marca cuatro más y ahí sumamos. Cuatro más, cuatro más. Mira, ahí están. Cuatro puntos. Carrera corrida, nueve puntos buenos. Estaban con 26, llegan a 35 puntos buenos. Ya tenemos la collera de Dígame conmigo, corriendo el cuarto animal de esta serie de campeones. Asociación Valdivia, Criadero, Alucarpa, Don Rafael Meli, Don Ricardo Álvarez. En el elemento y la extranjera con 27 puntos buenos. Salen perfectamente desde la piñera, se adjudica en el punto bueno. Ricardo Álvarez a la mano de adelante. Don Rafael Melo al arreo. Don Ricardo Álvarez a la mano de adelante. Y allá hay. Y luego. Defendido el hombre, ¿eh? Una de las grandes, amigos míos. Muchas atajadas de cuatro puntos buenos. Bueno, don Rafael Melo en el elemento, la mano de atrás. ¿Qué fue eso? El público aplaude. Cuatro puntos buenos. Este sí que no le queda a todo, amigo mío. Yo creo que el director de la cola, de la cola fue y lo sujetó. De la cola lo sujetó. Ricardo Álvarez. La mano de adelante. Vene. Ay, 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 ay. Cuatro puntos buenos. Carrera perfecta, amigo mío. Trece puntos buenos. Criadero Lucarpa. Mire, ah. Criadero Lucarpa. No me extraña. La verdad que no me extraña. Criadero Lucarpa. Bien, bien. Felicitaciones. Ya tenemos, amigos míos, la collera número 18 de la Asociación Valdivia. Quiero Santisabel, don Eduardo Tamaño y don Juan Carlos Loaiz. La Dulce y la Erika con 31 puntos buenos. Sí, señor Santisabel y se fueron con un punto bueno. Eduardo Tamaño, la dulzura, la mano adelante. Juan Carlos Loaiz a la red. Están con 31, 32, 31, 32. No me atrevo. Tres puntos buenos, tres puntos buenos. Juan Carlos Loaiz en la delicada, la mano detrás. Vamos, don Juan Carlos. Hay que hacerla, hay que hacerla. Mire, ¿qué fue eso? No, yo no fue enquinchado, cero puntos. No, yo no fue enquinchado, cero puntos. Eduardo Tamaño, la dulzura, la mano adelante. Tres, cuatro, ocho. Cuatro puntos buenos. Carrera corría, ocho puntos buenos. Están con 31, llegan a 39 puntos buenos. Ay, 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 amigo. Cerca estuvimos. Ya tenemos la collera número 29 de la Asociación O'Higgins con José Manuel Carril y Gonzalo Abarca. Un chingolito intentado. Con 31 puntos buenos están corriendo el cuarto animal de esta serie de campeones. Sí, señor, un punto bueno. José Manuel Carril en el chingolito. La mano adelante. Gonzalo Abarca, Larreo. La gente los aplaude, los anima. La gente está expectante. ¿Qué va a pasar? No hay nada, no hay nada, amigos míos. Cero puntos. Sí, señor. Cero puntos. Gonzalo Abarca en el tentado. La mano atrás. Gonzalo, hay que hacerla grande. Nada más que grande. 31, 39. Sí, señor. Bonita. Cuatro puntos buenos. Cuatro puntos buenos, cuatro puntos buenos. ¿Cuánto le pone usted, don José Manuel? Sí, le marcamos cuatro más. Serían nueve, 31, cuatro, ocho, nueve. Ay, ay, ay. Cuarenta. Podría empatarse. Tres puntos buenos. Este señor corriendo la collera, número 32 de la Asociación Litoral Central. Piedadero Casa de Bucalemos, Juan Pablo González de Bordoñe. Un palanchino y maldadosa contra 28 puntos buenos. Están corriendo aquí este cuarto animal de esta serie de campeones. Público se divierte. Con la famosa ola. Un punto bueno, no yo cae, no se computa la tijera. No, señor. Don Diego Bordoñe, la maldadosa, la mano adelante. Juan Pablo González, la ruego. Una carrera perfecta, una carrera perfecta. Tres puntos buenos, tres puntos buenos. Juan Pablo González, la palanchina, la mano atrás. Hay que hacerla grande, grande, pero grande. Ahí está. Mira qué mala suerte. Oye, Cortón, donde le salió un punto malo. Oye, Cortón, donde le salió un punto malo. Sí, señor. Don Diego Bordoñe, la mano. A ver qué pasa con Don Diego. Qué lata. Tres buenos, serían seis, siete, pero una son seis. Este señor, Carrera Corría, seis puntos buenos. Están convencidos que era treinta y cuatro puntos buenos. Y ya tenemos la collera número treinta y tres, amigos míos, de las asociaciones Santiago Sur y Tarca, corriendo el cuarto animal. Criadero principio, Don José Tomás Messi, José Manuel Pozo. Un distúrbio y perno con 28 puntos buenos. Están corriendo este, que es el cuarto animal de esta serie de campeones. Sí, señor, la collera sale con un punto bueno. Corría perfecto, amigos míos. Vamos por esa, José Manuel Pozo, corriendo la mano de adelante. Don José Manuel Pozo, Don José Tomás, Don José Torreo. Don José Manuel Pozo. Miren, qué bonita, son cuatro buenos, ¿por qué no? Oiga, pensemos, soñemos, pueden ser. Miren, cuatro puntos buenos. José Tomás Messi, en el distúrbio, la mano de atrás. Vamos, Don José Tomás. Una grande Don José Tomás, una grande Don José Tomás. Y se lo voy a cantar con todo el alma. Ya está, ahí está. Cuatro puntos buenos más. Cuatro puntos buenos más. Cuatro puntos buenos más. Cuatro puntos buenos más. Don José Manuel Pozo, Luis Pena Caceli, somos campeones. Cuatro, ocho, nueve, veintiocho, treinta y ocho, treinta y nueve. Con una taja de tren, Don José Manuel Pozo. Con una de tren, Don José Manuel Pozo. Oiga, somos campeones. Aquí tenemos la collera de campeones que aquí, a los principios, Asociaciones Santiago Sur y Talca, son los campeones. ¿Cómo se abrazan? Cuatro puntos buenos, cuatro puntos buenos. Carrera, corrida, trece puntos buenos. Hacen cuarenta y uno, amigos míos, son los campeones. Son los campeones. Vamos a ver. Escuchemos la voz del secretario de este campeonato nacional, Don Ricardo Jiménez Cañas. Me parece que hay empate en los terceros campeones. Vamos a ver, escuchamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Ajuda desde la Iglesia de Andrés Santiago procentales, El higiene delовать del Sama . Elujile州 cristianos, el higiene del 50. Fueron al Infra. Cácора 15. ¡Gracias! Ahí estaban don Ricardo Jiménez Cañas, secretario oficial de este campeonato nacional, campeones, ese señor, la collera número 33 de la Asociación Santiago Sur y Asociación Talca, Críadero Principio, don José Manuel, José Tomás Messi, José Manuel Pozo en Disturio y Perno, con 41 puntos, bueno, vicecampeones nacionales, es para la collera número 10, Asociación Valdivia, Críadero Alucarpa, don Rafael Melo y Ricardo Álvarez, en Elemento y Extranjera, con 40 puntos, bueno, y los terceros campeones nacionales, se encuentra empatado entre la collera número 18, Asociación Valdivia, Críadero Santisabel, Eduardo Tamayo y don Juan Carlos Loaiza, en Dulzuri Delicada, con 39 puntos, bueno, y la collera número 29, Asociación O'Higgins, José Manuel Carril y Gonzalo Abarca, en Chincolito y Tentado, con 39 puntos, bueno, vamos inmediatamente al desempate por los terceros campeones, campeones nacionales, corriendo, amigos míos, por los, por el desempate de los terceros campeones nacionales, collera 18, Asociación Valdivia, Críadero Santisabel, Eduardo Tamayo y Juan Carlos Loaiza, en Dulzuri Delicada, que están con 39 puntos, bueno, punto bueno, punto bueno, punto bueno, sí, punto bueno, Juan Carlos Loaiza, en Dulzuri Delicada, la mano adelante, con Eduardo Tamayo, el arreo, corriendo por los empates de los terceros campeones nacionales, fue en quinchazos, 0 puntos, Eduardo Tamayo, en Dulzuri, la mano atrás, vamos, 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 hay que hacerla, sí, señor, ahí sí, tres puntos buenos, con Carlos Loaiza, a la mano adelante, vamos, 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 Uy, solo punto. Sí, señor, el noillo cayó y no fue enquinchado. Y eso es. El gran criadero, Santa Isabel. Cuatro puntos buenos a la carrera. Ya corriendo, amigo mío, la collera 29 por el desempate. Los terceros campeones nacionales de Asociación O'Higgins, José Manuel Carril y Gonzalo Abarca en chincolita y tentado con 39 puntos buenos. La puerta de la millera se abre, sí, señor. Y la collera sale con un punto bueno, Gonzalo Abarca, corriendo la mano adelante. José Manuel Carril al arreo. Oigas. Sí, señor, certerito, tres puntos buenos. Tres puntos buenos. José Manuel Carril corriendo la mano detrás. Ay, 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 madre. Una nota acá, grande, eso es. Cuatro puntos buenos. Cuatro puntos buenos. Gonzalo Abarca a la mano. Ya tenemos los terceros campeones nacionales, ¿cierto, señor director? Está definido. Dos puntos buenos. Cuatro, tres. Sí, señor Carrera Corrilla. Diez puntos buenos. Bueno, ahí están los terceros campeones nacionales de la collera 29 de la asociación O'Higgins, amigos míos. Don José Manuel Carril y Gonzalo Abarca en chincolita y tentado con 39, más 10 en el desempate. Primero, segundo y terceros campeones nacionales. Nosotros vamos, pero vamos a una pausa comercial. Vamos con nuestros grandes auspiciadores y estamos con ustedes. Estamos con los campeones para la fiesta del rodeo que se vive. Aquí, en la media luna monumental de Rancagua. Ya volvemos con más rodeo. Empresa de transporte Varmont, líder en el servicio de carga terrestre con rutas en todo el sur de Chile y ahora también la zona norte. Salidas diarias desde y hacia Santiago e interciudades. Contamos con oficinas y bodegas propias en todos los puntos de llegada de Iquique a Castro. Ahora Varmont, presente en la zona norte. Rutas diarias a Iquique, Antofagasta, Calama, Copiapó, La Serena y Coquimbo. Varmont ofrece modalidad de envíos normal y express, con retiro y entrega en domicilio. Contáctenos en clientes arroba varmont.cl, fono 02-285-45022, www.varmont.cl. En Varmont, la seguridad y entrega a tiempo de su envío es nuestro compromiso. Ciper Repuestos Limitada, empresa líder en la venta de repuestos automotrices con más de 30 años en el mercado. Ofrece a sus clientes productos de la mejor calidad en las marcas más importantes en Chile. Nissan, Chevrolet, Toyota, Suzuki, Kia, Hyundai, entre otras. También está presente en regiones Puerto Montt, Chillán y Rancagua. También puede cotizar y comprar vía internet al correo ventas arroba ciper.cl. Visítenos en nuestra página www.ciper.cl. Masin Limitada, una empresa metalmecánica con más de 25 años de experiencia, desarrollando ingeniería de alta precesión en procesos de recuperación, mantención y fabricación de componentes de maquinaria pesada, aplicadas en las distintas áreas mineras y sectores industriales del país. Masin se desarrolla creándose como soporte e instrumento técnico y logístico productivo para satisfacer las necesidades de urgencia y desarrollo de nuestros clientes. Contando para esto con profesionales y equipos técnicos preparados para enfrentar desafíos. Visítenos en www.masin.cl. Criadero Palmas de Culiprán, nació pensando en ser un aporte al mundo corralero. Cómodas instalaciones para disfrutar del rodeo y desarrollar una crianza óptima de nuestra raza caballar chilena. Criadero Palmas de Culiprán le invita a practicar nuestro deporte nacional en su recién inaugurada media luna. A sólo 15 minutos de la ciudad de Meripilla. Mayores informes al teléfono 227-00250-Santiago. Carnes RB, una empresa familiar que por más de 62 años ha entregado calidad a todos los chilenos. Carnes RB lo espera para atenderlo en sus 7 puntos de venta, en donde obtendrá los mejores precios y una insuperable atención. Carnes RB, del productor al consumidor. ¿Qué actuación ha? Sí, feliz, la verdad todavía no lo asimilo bien, nunca esperé esta distancia. Partimos paso a paso, mi compañero me fue ayudando, me fue aterrizando, la verdad. Y al final pudimos llegar a esto que todavía no lo asimilo, la verdad. Un desempate extraordinario. Sí, la verdad es que salimos a correr el toro, a disfrutarlo, ya estábamos en esta instancia. Al final, mi compañero entramos a la piñera y me dijo disfruta nomás y lo que Dios quiera. Y Dios quiso. Y la verdad es que desempatar con unos grandes del rodeo. Sí, imagínense, bueno, el paseo, nada, desempatar con San Isabel es como un sueño y bueno, se nos dio ahora. Así que no, la verdad es que todavía no sé explicar bien lo que siento. ¿Qué felicidad? Hubo una felicidad enorme, enorme. Imagínense, empatar con San Isabel, estar aquí entre los 39 mejores de Chile, correr una final y salir tercero, algo inexplicable. La medialuna los quiere y eso es muy bueno porque llegan a la gente. Sí, sí, siempre con humildad y saliendo adelante, disfrutando más, pues no queda nada más que disfrutar. Darle las gracias a mi compañero, a mi familia, a mi señora, a la familia de mi señora que es como mi familia. Y a todos los que nos apoyan, muchas gracias a todos. Un punto, Ricardo, de haber sido campeón nacional, pero la verdad que lo que hicieron, la actuación, oiga, extraordinario. Sí, la verdad es que nos ganaron nomás y atajando y bien corrido. Feliz, feliz, 40 puntos, récord para mí por lo menos, 40 puntos no había marcado nunca y a él los marcó en esta medialuna. ¿Qué más voy a pedir? ¿Se lo dedicamos a quién? A mi señora, a mis hijos y mis padres. Y a mi hermano igual, que siempre está apoyándome y vive igual como vivo yo los premios que logramos conseguir. Tenemos todo un año para disfrutar. Hugo José Luis Moreno, que fue la persona que me inició en esto, del sur de Chile. De fresco. Felicidades. Muchas gracias. A un punto de haberse llevado, ser campeón nacional, pero la verdad que la actuación es extraordinaria. Sí, la verdad que contentísimo, faltó poquito, nos faltó un solo punto, nos ganaron grandes campeones. Así que contentos, quedaron segundo, tercero aquí, un premio gigantesco en la final de la temporada y felices, muy felices. Y por Dios que los aplaudían. Sí, bueno, correr con este público, con esta medialuna llena y el bullicio que se siente previo a una carrera, una tajada, es una cosa impresionante. Parece que el corazón se le va a salir del pecho a uno, pero contentos. Los caballos respondieron bien y se mostraron muy bien y yo creo que todo el público lo vio así, así, con contento. La verdad que hay que felicitar a tantas personas. Sí, claro, por supuesto. O sea, aparte del esfuerzo de mi papá, que es el dueño criadero, que pone todo el esfuerzo económico y toda la gente que trabaja atrás. Ricardo, un cabro muy trabajador, muy preocupado a los caballos. Su hermano Mario, también trabaja con nosotros. Don Aliro Zamorano, que él me enseñó a andar a caballo, me enseñó a correr. Lleva 30 años trabajando con nosotros y todavía anda a caballo. Entonces, el triunfo también es para él, porque se esfuerza mucho. Toda la gente que trabaja en el criadero se esfuerza mucho. La verdad que felicitarte, la gente te quiere, la gente cree en ti. Y hoy día lo demostraste con creencia que eres uno de los mejores jinetes de Chile. Muchas gracias, se presentó la cosa, la aprovechamos y al final salimos los ganadores. Oye, segunda vez campeón de Chile, primero con tu compañero, con Emiliano, y ahora desde el criado principio, contentísimo. Feliz, muy feliz, amigos, de haber ganado con mi compañero José Manuel Pozo. Oye, un gran saludo a tu familia y a disfrutar, amigos. A disfrutar, muchas gracias a todos. ¿Qué se siente ser campeón de Chile? Pucha, la verdad que es demasiado la felicidad que tengo. No esperábamos ser campeón de Chile, esperábamos ser un buen papel, pero no ser campeón de Chile. Así que, esto es una sorpresa maravillosa. Bueno, corriendo con un compañero como José Tomás Mesa, que es extraordinario. No le quiero alargar la entrevista, amigo mío. Quiero que disfrute ni hablar de los caballos, solamente felicitar al criadero principio. Y, por supuesto, a alguien le dedicamos este triunfo, a la familia, a la gente que está detrás de todo esto. Hay familia, hay gente que nos ayuda a trabajar los caballos. Mi compañero y Talca, pues. Muy importante Talca. Oiga, la verdad que Marrodeo lo felicita. Vibramos con ustedes y a disfrutar. Gracias, un millón de gracias. Un gran campeonato nacional. Un puntaje extra, ¿cierto? Un cuarto animal. Ay, ay, ay. No apto para nervioso. ¿Cuál es su balance, presidente? La verdad que es una gran satisfacción por el deber cumplido, básicamente. Pero, sin lugar a dudas, muy contento. Muy contento porque, en el fondo, uno trabaja todo el año por lograr esto, digamos. Estas son cosas que no se improvisan, digamos. Y, en la medida que resulta y que no hay imprevistos de importancia que puedan a uno generarle algún amago de que la cosa no sea tan como uno quería, evidentemente que se queda feliz. Sin lugar a dudas, o sea, fue una final y página que se definió en la última tajada de la última collera en el cuarto animal. O sea, es una cuestión increíble, digamos. De hecho, el primer lugar fue con 41 puntos, el segundo con 40 y el tercero con 39. O sea, una cuestión espectacular, digamos. La emoción estaba ahí hasta el final. Todas las collaras que estaban participando podían ser campeonas de Chile en el cuarto animal. Y, en el fondo, eso genera que la medialuna estuviera prendida como la misma. ¿Qué es el mensaje para toda la gente corralera del país? Bueno, yo creo que lo importante es que tratemos de llevar a todos nuestros rodeos en el país este ambiente que se vive acá en Bancagua. Yo creo que eso es, que realmente los que lo hayamos perdido en alguna medida recuperemos el entusiasmo de la fiesta del rodeo. Y que esa sea todos los fines de semana, en todos los rodeos y no solo en el campeonato nacional. Ya campeonato nacional culminado, ya tenemos primeros, segundos y terceros campeones nacionales. Un puntaje extraordinario. Y queremos terminar y cerrar este programa de Más Rodeo a mi espalda. Toda la gente que trabaja, ellos hacen posible que este campeonato nacional fuera posible y fuera un éxito, amigos míos. Aquí se nos une, sí señor, se nos une una persona más. Por lo tanto, la verdad que quiero decirles que nos estamos muy gratos porque fue un campeonato nacional para la historia. No apto para cardíaco. Ustedes lo oyeron a través de Teletrax Televisión y por supuesto, su programa Más Rodeo. Amigos míos, quiero dejarlos cordialmente invitados para que nos juntemos la próxima semana. Vamos a estar en cualquier lugar de Chile. Vamos a estar con el rodeo y vamos a decir nuevamente, con orgullo, con ganas y con mucha pasión. Más Rodeo, pasión chilena. Más Rodeo, pasión chilena. ¡Ey!